Y aquí, el camerino que más he esperado, el de... ¡Mami Andréas! Mi amor, mi corazón de melón, mi corazón de melón, por favor baila conmigo. Oye, increíble ese morado. Hace el perfecto contraste. Es que me golpeaba muy duro. No, ¿quién te golpeó? Este desmorado que me... ¡Pobre chito, pobre chito! Vengo para tomarle la mejilla al papi. ¡Ay, lo toqué, lo toqué! Mira, ¿puedo inspeccionar aquí tu camerino, por favor? A ver. Está un poquito desordenado. Ok, la ropa de Tomás, la ropa de Tomás. Interesante. A ver, preséntame aquí un poquito de lo que tú eres tú. ¿Quién es Fabián Río en los camerinos? Yo. Concentrado, estudiando. Ese dibujo me lo regaló mi hija. Entonces, lo puse aquí para recordarla todo el tiempo. ¡Qué bonita! ¿Cómo se llama? Lucía. Me dijo, papi, llévate este dibujo al lugar donde trabajas. Aquí lo tengo. Para recordar a mi hija. Mucha agua, mi retoque de maquillaje, el iPad donde estudio. Importante. Importante. ¿Y no puede faltar nunca el iPad? El iPad, sí. Eh... ¿Y desde luego? Leo la Biblia. ¡Ay, qué bello! ¿Cuál fue el último pasaje que leíste? Hoy estaba leyendo el Salmo 91. ¿Qué habla de qué? De la protección. ¡Oh! ¿Tú no quieres protegerme? Claro que sí. Pero no te sonrojes, por favor, que la sonroja soy yo, mi amor. Un beso, mi amor. Te quiero. Bye. Bye.